Neveras, televisores, colchones, camas y demás enceres de estas familias que vivían en el asentamiento humano llamado Brisas de Yuma, ubicado en la Comuna 3, quedaron en plena vía. Sus dueños fueron desalojados por las autoridades de los ranchos que habían construido en este predio hace ya varios meses. Nosotros somos unas familias desplazadas, nos están atropellando, miren todos nuestros enceres como están en la calle. Nosotros no tenemos una vivienda digna, estamos vulnerables, el municipio no se pronuncia, todos lo tumbaron, que no podíamos quedar, todos lo tumbaron. Llegaron con la pajarita, con la sierra, todos lo tumbaron. La verdad si nosotros no tuviéramos indefensos y tuviéramos una casa digna, nosotros no estuviéramos aquí. Mire, yo tenía todas mis cosas allá adentro. Los sueños de tener una vivienda para estas víctimas de la violencia en su mayoría quedaron en el suelo. Con lágrimas y desolación, hombres y mujeres desarmaron lo que para ellos era el único techo que tenían para resguardarse de la intemperie. Dañaron toda la casa, le montaron la pajarita por encima, dañaron colchón, dañaron sillas, todo, la herramienta, todo lo que yo tenía y yo vivía ahí ya. Todo lo que tenía se desbarataron. Y nosotros sí les respetamos aquí que no quisimos dañar ningún palo de esos que están ahí. Ellos sí vinieron con grosería y nos dañaron todo porque no nos dieron ni siquiera nada de tiempo para desarmar. Solamente llegaron jueves a tumbar y ya colaboren y que miren cómo hacen para colaborarnos con tantas viviendas que hay por allá, por allá que están construyendo, que nos ubiquen o queden, porque necesitamos realmente para nuestros hijos. No saben la suerte que van a tener porque las ayudas del gobierno no llegan. Tocan, nos toca quedarnos aquí hasta... Estas familias ya habían sido desalojadas de este predio, pero volvieron al mismo porque, según ellos, no tienen otra alternativa.